Quiero que griten bien fuerte todas las chicas que están enamoradas, porque llega en pasión de sábado, Néstor E. Bloque. Unos intentos que aquellos, una flor en tu ventana, tu canario en tu balcón. Canta el sol en la mañana. Rompiendo la conciencia, saltando, saltando, che. Una noche me separa, de la noche me están mis sueños, de tu amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. ¿Cómo lo dices? No quiero llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara en general. Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás. Y no hay otra, quien ocupe tu madrugada. Tal vez, debes estar muy confundido. Tal vez, otro por tu mente suele faltar. No puedo creerlo, esto es un sueño, del que ahora yo quisiera despertar. No puedo creerlo. No puedo creerlo No puedo creerlo, yo soy un sueño, de tu amor no exijo nada. No sé cómo de ti me podré enamorar Quería en tu palabra y ahora ya estás Siempre te hice y siempre yo te quedé Que a donde vayas yo te recordaré Sí, sé que lo nuestro ha terminado Solamente te deseo mucha suerte Y que no me sigas a alguien que te brinde mucho amor Pero que nunca te ame conmigo ¡Gracias a la gente, Pacífico! Dijo que es mi único amor Que eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú que es mi único amor Que eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú que es mi único amor Que eres la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo El amor Muchas gracias a toda la gente de la radio Que estuvimos en Azul, zona norte, zona oeste Y suena esto Y le bate la mano como le va a escuchar Tratando, tratando Nunca creo que Oye, esto no es el empleo que O así Fuimos dos amantes de tu rey No tengo las culpas Gritándome al viento Aún te quiero Con dulces besos Y deseos De tu cuerpo ardiente Y yo cuando lo primero Espera que el romance ha terminado Los sueños que soñamos Se esfumaron Promesas incumplidas Engañas escondidas Fueron el motivo Por el cual nos separamos Y hoy somos los amigos En la distancia y amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Acariciar tu piel Sé que nunca más Mi amor te olvidaré Más que estoy a tu lado Mi promesa cumplí Mi promesa cumplí Con Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón ¿Cómo canta las pibas a ver? A la ACT No, no, no No creas tú Que mi promesa olvidé Por eso es que hoy Estoy tan solo aquí Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Mi amor Muchas gracias A ver Hemos escuchado Todos los temas Todos los hits De Néstor en bloque Bienvenido ¿Cómo estás? Toque ahorita acá con la gente Bueno, muy contento Por el recibimiento de la gente Y todos los boliches que vamos En toda la radio Muy contento Muy agradecido A toda la gente Un saludo grande Para todos los que están Pregos y Libertad Para Patricia Unidad 33 Un saludo grande Parte de Néstor en bloque Se está yendo para tocar La matinee de Tornado Y desafío, eh, Néstor Olé, 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 olé A ver cómo gritan Esto es lo que pasa Con Néstor en bloque, eh Un saludo grande Para Vanessa Y para mi hija Keila Que la quiero mucho Ahí estamos Por supuesto que sí El aplauso Y el grito De todas las chicas Ahí estamos Nos vamos al corte No te olvides La palabra Pasión El 8466 Es facilísimo Tenés que responder preguntas No te olvides Gracias por ver el video.